Mateo 14, 29 Y él dijo, Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Amada, cuando los discípulos estaban en la barca y la tormenta estaba muy fuerte, se les apareció Yahshua llamándolos. Pedro fijó su mirada en Yahshua y aún en medio de la fuerte tormenta, salió de la barca y caminó sobre el agua hacia él. Tú también puedes caminar sobre el agua aún en medio de la tormenta. Las circunstancias que estás atravesando, el adulterio de tu esposo, el rechazo, la persecución, la enfermedad, los vicios, la destrucción aparente de tu matrimonio, ahora son esa tormenta que cada día está receando más y más, y parece no tener fin. Pero la escritura nos advierte que si fijamos nuestra mirada en Yahshua y en sus promesas, podrás hacer algo imposible, algo que muchas otras mujeres no han podido hacer por su falta de fe, algo que pocas se atreven a hacer, salir de la barca y caminar sobre el agua aún en medio de la tormenta. Esto es algo que sin el poder de Dios es imposible para un ser humano, algo que muchas otras que viven en derrota te dirán que es imposible, tal como los otros discípulos le dijeron a Pedro. Te vas a morir, le decía. Esto lo vas a lograr únicamente si tu mirada está puesta en Yahshua. Entonces, deja ya de mirar lo que hace y dice tu esposo ahora. Deja de investigar. Deja de pensar en esa otra mujer y en el adulterio o el problema. Cuando Pedro quitó la mirada de Yahshua y volteó a ver la tormenta, comenzó a hundirse. Yahshua por supuesto se acercó a él y lo rescató, pero lo reprendió diciendo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando voltees a ver tus circunstancias, también te vas a hundir. La duda demuestra tu falta de fe en Dios. La duda te roba la fe. La duda te saca del propósito de Dios y retrasa tu camino hacia la restauración. La duda la ocupa el enemigo para atormentarte. El Todopoderoso no puede sacarte de este desierto hasta que entiendas que es tu fe y obediencia la que activa la mano de Yahweh sobre tu vida, matrimonio y familia. Medita ahora en lo que Dios te dice. Mateo 17.20 Y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Mateo 21.21 Respondiendo Jesús, le dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Marcos 9.23 Yashua les dijo, ¿Cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Marcos 11.22.23 Y Yashua respondió diciéndoles, Tened fe en Dios. Hechos 3.16 Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Y la fe viene por medio de él. Él ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Santiago 1.6 Pero pida con fe, no dudando nada, porque la que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Quien es así, no recibirá cosa alguna del Señor. Juan 14.3 Y todo lo que pidierais en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que hoy lo sabes, echa de tu vida la duda y concéntrate en ver el blanco perfecto. ¡Gracias!